Todo sonido, que todo se levante, un solo grito contigo para adelante No puedo caminar, no, si no estás junto a mi Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mi Si no tengo tu amor Yo estoy súper contenta, imagínate El resumimiento de la gente, porque la gente quiere un cambio Por eso estamos aquí, gente nueva, gente nueva Porque queremos que usted sea algo muy importante para nosotros Yo soy parte de usted Él, este niño soñó con su amor, su trompador Y dejar al mundo entero con su misión Él, en su mente siempre vio la multitud al alrededor Por la fama en su lugar Con el doctor Banegas, que es nuestro candidato también Vamos a hacer justicia por ustedes Usted no puede hacer una impunidad porque no fue un hincha de Melo Y no fue un hincha de la policía Perdido sin rumbo y en soledad Mas tú me encontraste y me enseñaste Hacia donde ir Estas son las encuestas que hoy no nos las ve Por eso el pre de la nueva edad Va a ser la sorpresa de nuestras elecciones Nos tienen miedo, nos tienen pavor Ahí está el pueblo Eso es su mente Llegaste a mi vida en el momento Cuando mi corazón se encontraba muriendo Y me diste amor para mí de nuevo Y no más imaginaba que te encontrara La alegría que tu amor me regala Es que tienes todo lo que yo soñaba Todo lo que soñé Yo volví a sonreír Cuando te miré Acercarte a mí Y ahora quiero darte el alma Y a tu lado vivir siempre confiada Porque me amas Solo por ti Agregando a mí Porque teora Porque ¡nera, no! ¡Veńsk! Porque te pouvez ¡Veisk! Porque teo